La ventanilla de atención ciudadana en tenencia de la tierra sigue al servicio de todos los chignahuapenses, pero ¿cuáles son los requisitos para ser beneficiado? nos lo explica el licenciado José Abraham Portilla González, quien es jurídico del municipio de Chignahuapa. Hacerte mención que todos los días nos visita gente alrededor de unos 40 o 50 personas. Hay que ser honestos, la mayoría no son respectivos a los trámites que entran en este programa, sino pues vienen a cuestiones de asesoría de juicios sucesorios entestamentarios, juicios de usucapio y demás, pero pues lo importante que tendríamos que hacer mención nosotros es que pues es un programa de regularización. Vaya, mucha gente se confunde con que es escrituración gratuita, escrituración a bajo costo, y ya cuando acuden aquí a las oficinas pues ya se les da la información precisa de lo que es el programa y obviamente de los predios que entran dentro del mismo. Primero mencionar que es un programa del gobierno del estado, y es un programa cuyo objeto tiene regularizar los predios, ya sean urbanos, suburbanos o rurales, que no tengan algún antecedente registral, valga la redundancia que no estén inscritos en el registro público. Ese es uno de los requisitos importantes. La ventanilla se instaló aquí en las instalaciones del ayuntamiento porque el municipio funge como recaudador de todos esos documentos y una vez ingresados los trámites a la ventanilla que está aquí en el ayuntamiento, pues el municipio tiene que aprobar por cabildo mediante los regidores, la síndico y el presidente, los trámites que se ingresaron. Una vez hecho eso, se remiten los ingresos a la Dirección General de Tenencia de la Tierra y ya ellos emiten una resolución administrativa pues que es valedera como un título de propiedad. Entonces, ese sería más o menos el procedimiento, sí, a grosso modo. Pues primeramente, los predios que entran son aquellos que no tienen antecedentes registrales, no pertenecen al régimen de comunidad ejidal, que no se ubiquen en el atlas de riesgos que tiene protección civil, que no se encuentren en litigio tampoco. Esos serían los principales requisitos para que pudiera ser un posible candidato a ingresarse a este programa. Dentro de los requisitos de documentos personales, pues acta de nacimiento, credencial para votar, CURP, comprobante de domicilio, obviamente un plano a mano alzada que entregan aquí en la ventanilla, pero esos ya se van dando con apoyo de los compañeros que se encuentran en la ventanilla. Es decir, la persona viene, se le asesora y le dice ¿Sabes qué? Posiblemente puede que entre al programa. Ten, te entrega un tríptico y estos son los requisitos que tú me tienes que traer. Es así como se le da la atención y la asesoría a la ciudadanía. Pues nada, exhortarlos a que si se encuentran en esta situación, sus predios acudan a la ventanilla que se encuentra aquí en el municipio, pues para que puedan iniciar su trámite de regularización. Hay que recordar que es muy importante pues tener la certeza jurídica pues en el patrimonio, que es algo muy importante para, no solo para los chinahuapenses, sino para toda la ciudadanía en general.